La Danza del León La Danza del León Tenemos que considerar que ella está trayendo fortuna a todas las personas, al negocio y a las personas a las cuales visitas. Puede hacerse una boda, puede ser un cumpleaños, puede ser un matrimonio, puede hacerse en un día como hoy, que es el primer día del año. La Danza del León La Danza del León La Danza del León